Con una inversión de más de 6 millones de pesos del presupuesto estatal, se llevará a cabo el festival descentralizado por el Día de la Madre. Así lo dio a conocer la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Cristina Rodríguez Pacheco. Todos los años el DIF estatal, dentro de su programación presupuestal, contempla la celebración del Día de la Madre. En esta ocasión nosotros estamos invirtiendo 6 millones 554 mil pesos la inversión es totalmente estatal, pero obvio está que nosotros no podríamos llevar esto a cabo sin el valioso apoyo de los municipios, finalmente ellos son los que generan la convocatoria. Asimismo dio a conocer que se presentará Yuridia, Conjunto Primavera y Julián Álvarez en distintos municipios con el objetivo de abarcar las cuatro regiones del Estado. Estamos tratando de descentralizar los festejos del Día de la Madre y expandir nuestros esfuerzos para que las Madres Zacatecanas sean atendidas y por ello nos da mucho gusto anunciarles que se llevarán a cabo cuatro conciertos en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Juanaldamas y Pinos. Y bueno, pues para no hacerlos esperar en el caso de Fresnillo estaremos celebrando el lunes 6 de mayo, se presentará el Conjunto Primavera en el Domo de la Feria. Nosotros esperamos tener una gran asistencia. Los boletos serán entregados en la Presidencia y el DIF municipal de Fresnillo. En el caso de Zacatecas, aquí nos haremos cargo de invitarlos para que asistan las Madres. El martes 7 de mayo se presentará Yuridia en la Plaza de Toros. Esperamos tener también una gran asistencia. Los boletos se estarán entregando en las instalaciones del CEDIF. Y en el caso de Juanaldama, estará el martes 7 de mayo. Se presentará Julián Álvarez, estará en la unidad deportiva. Y los boletos también se estarán entregando en la Presidencia Municipal y en el DIF en toda la región. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.